A esta hora ultiman detalles sobre la gramilla del estadio Armando Maestre Paballó hizo su entrenamiento el equipo Alianza FC y conversamos en la rueda de prensa con el asistente técnico del equipo el profesor Leonardo Torres y con los jugadores acerca del partido frente a Deportes Tolima este viernes. Deportes Tolima es un buen rival, creo que está en los primeros lugares, va de líder. Venimos trabajando sobre el plan de juego para el día viernes, estamos trabajando sobre eso con los muchachos en la parte táctica que podemos ofrecer o que podemos brindar el día viernes para poder contrarrestar el trabajo de ellos. El plan de juego está claro con los muchachos, lo venimos trabajando y ojalá Dios quiera el día viernes sea una bonita tarde para que lo realizado en la semana se nos dé el día del jueves. Bueno, eso digámoslo en la parte deportiva en cada jugador, como decimos nosotros son profesionales, vivimos con eso día a día y partido a partido. Una derrota que tristemente tuvimos el día lunes, pero los muchachos afrontan las cosas de la mejor manera, son profesionales, vienen trabajando bien, toman el entreno día a día con profesionalismo y nos da para que el día viernes podamos realizar un buen partido y podemos sacar los tres puntos adelante. Hemos sentido el respaldo, nos sentimos contentos por la parte anímica en cada juego, nos acompañan, ayudan y alientan. Es de paciencia, tener poquito de paciencia ha sido, digámoslo así en principio, difícil la estadía acá, la llegada ha sido un poco compleja, pero a medida que pasan los días y pasa el tiempo, los muchachos se vienen acomodando, decirle a la afición de que tarde o temprano tendremos que sacar un buen resultado del local, esperemos el día viernes, que nos acompañen, que sigan acompañándonos y que tengan esa paciencia un poquito para que podamos hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, el equipo es consciente contra quien se va a enfrentar, sabemos que es uno de los equipos más fuertes por el momento, pero bueno, sabemos que nosotros del local hacemos buenos partidos, tenemos que hacernos fuertes y ya estamos trabajando en eso, sabemos que son un equipo muy fuerte, que tiene individualidades importantes, pero bueno, trataremos de dar lo mejor y estoy seguro que vamos a conseguir un buen resultado. Así es, el grupo también salió golpeado de Manizales porque lo dimos todo, intentamos por conseguir los puntos, pero no se nos dio, entonces creo que estamos más cerca de conseguirlo porque el equipo juega bien, el equipo tiene una idea clara, entonces decirle a la gente que nos siga apoyando, que nosotros dentro de la cancha lo haremos todo para que ellos se sientan orgullosos de su equipo y que junto con ellos podamos mejorar esto. Estamos tranquilos, queremos sacar esto adelante, queremos respaldar al profe, porque sabemos que no estamos en una situación buena, o sea, estamos en una situación muy mala que no nos ha ido bien, pero siempre lo digo que todo eso le damos vueltas con trabajo, con trabajo, con las ganas de sacar todo adelante y creo que el mejor respaldo hacia el profe es en la cancha, y este viernes con la ayuda de Dios vamos a demostrar y vamos a sacar todo adelante. Bueno, sí, quien no quiere estar en su mejor nivel, quiere estar en mi mejor nivel, y creo que en las situaciones en las que he ingresado, pues uno quiere aportarle al equipo, e incluso he entrado en situaciones que el equipo va perdiendo, se empató, incluso se ganó contra en Bigado, y esa es la idea, aportar al equipo, y si no es con goles, pues ayudando a presionar, ayudando a recuperar balón, e incluso si es gol, bueno, bienvenido sea, pero estamos trabajando para eso, para volver al mejor nivel, para volver al gol, que es lo más importante de uno como delantero, y créanme que poco a poco voy a ir consolidándome y van a volver a ver ese ruido. Mantente siempre en la jugada, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Full Deportes Caribe.